He escribido tu nombre en las paredes de mi ciudad, tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombró, porque no. He seguido por los de nuestros vecinos, por aquellos que no reciben, por aquellos que se esconden, por el momento que detienen, por los pasos que vigilan, por la forma en que ganatan, por los hijos que matan, yo te nombro libertad. Te nombro en los hijos que matan, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los pueblos que matan, por el justo ajusticiado, por el vero asesinado, por los pueblos apagados, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero, te nombro en cuando se muerece, cuando nadie me ve. He escribido tu nombre en las paredes de mi ciudad, escribo un nombre en las paredes de mi ciudad, un nombre verdadero, un nombre y otros nombres que no nombro, te nombro en los pueblos Michelada, un nombre un nombre, que matan, duro, un nombre, mientras que vengan a la tierra, esta habituada es la tierra, Gracias.